¿Quieres aprender a hacer los ataques y combos que Jigglypuff puede hacer? ¿Quieres convertirte en una verdadera estrella del canto? Pues quédate a ver este vídeo, además de suscribirte, activar la campanita y recuerda que puedes convertirte en miembro del canal en un verdadero Pro Smashes para disfrutar de innumerables ventajas. Lo tienes en la descripción o en el botoncito de unirte. Y bueno, ahora sí que sí, comenzamos. ¡Hola a todos! Aquí IntenComedy y bienvenidos a cómo usar a Jigglypuff en Super Smash Bros. Ultimate. Y bueno, ¿qué decir de Jigglypuff o Jigglypuff? La verdad es que lo voy a llamar de todas las formas en este vídeo, ya lo veréis. Pues hay que resaltar que con esas patitas tan pequeñas, pues corre a una velocidad media tirando a baja y luego en cuanto a salto, pues al igual que Jigglypuff y otros personajes, tienen varios saltos porque se supone que tienen la capacidad de flotar. Tiene hasta 5 saltos y como veis le dan para llegar muy alto. Aparte es un personaje que en velocidad de movimiento, por lo menos movimientos en el aire, es muy rápido y muy fuerte tanto en el aire como en el suelo. Cualquiera lo diría, ¿verdad? Pero bueno, por contra hay que decir que su rango de ataque es muy cortito debido a sus extremidades, además de que es muy fácil sacarle del escenario porque pesa muy poco, es como pelearse contra un globo. Aparte de que si Jigglypuff abusa mucho de su escudo, digamos que él sí que va a ver las estrellas. Yo he hecho la prueba poniendo un techo encima de Jigglypuff para que no se pudiera salir del escenario y se tira como 10 segundos dando vueltas constantemente en el aire sin poder moverse. En cuanto a su desatac, pues se lanza por ti y te da con todo el cuerpo. Pero no tiene otra, la verdad que el pobre Jigglypuff te quita el 14,4 que está bastante bien. Es un ataque que tampoco le provoca nada de lag, o sea que es bastante rápido y encima es capaz de matarte al 100%. ¿Veis? Como un 100% más o menos. Si estáis en este punto y vais corriendo con Jigglypuff y le confundís al adversario, podéis hacer así y matarle. Como veis, tiene mucho knockback. Y bueno, ¿qué decir de sus ataques fuertes? Pues que como he dicho antes, es un personaje que de rango va muy justito. Como veis, las patas no le llegan para más, pero sus ataques quitan bastante porcentaje y tienen un buen knockback. En cuanto al ataque fuerte lateral, pues te mete una patada con poco rango, ¿veis? O sea, va muy justito. Quita 12, que no está nada mal para la velocidad a la que va. Y os sirve principalmente pues un poco, pues eso, le das y si cae al suelo pues vas corriendo y le pegas otro golpe, pero como veis tampoco empuja mucho. Y de hecho, para tirar a alguien fuera del escenario, pues no sirve demasiado. Necesitas mucho porcentaje. Pero sin embargo, la cosa mejora un poquito más con su ataque fuerte hacia abajo. Que mete ahí una patadita, quita 12, prácticamente lo mismo o lo mismo que la anterior. Y bueno, podéis arrastrarle. Cuando tiene poco porcentaje le podéis combiar con otra cosa para hacerle un poquito más. Pero sin embargo, este en cuanto a knockback va muchísimo mejor. Y con un ciento algo por ciento podéis tirar al personaje fuera del escenario. Es un ataque muy rápido, podéis estar protegiéndoos, esquivar, pum, hacerlo acto seguido. Y veis, le alejáis bastante. También podéis aprovecharlo para arrastrarle hacia abajo porque es lo que hace este ataque. Y cuando le saquéis fuera del escenario aprovecháis la altura para atosigarle un poquito con vuestros ataques. Y en cuanto al ataque fuerte hacia arriba, pues mete una patada hacia atrás. Ahí estamos. Que si estáis de frente con el contrincante no le conseguís dar, tenéis que tenerle detrás para poder arrearle un buen golpe rápido de 10%. Que como veis, desgasta muy rápido. Lo malo es que solo le podéis dar como dos golpes al tercero. Como habéis visto, ya no conseguía darle de esa forma tan seguida. Y bueno, tiene un rango bastante decente y lo podéis combinar con otros ataques muy buenos. Y si tenéis al contrincante con un ciento treinta y algo y no os podéis acercar bien o lo que sea. Podéis aprovechar alguna oportunidad para cubriros, os despejáis, pum, va, le dais y es capaz de matarle. Y bueno, pues vamos ahora con sus ataques Smash. En cuanto al Smash neutral, pues mete varios golpecitos. Que este es el peor ataque con diferencia, o sea, es el más inútil de todos desde mi punto de vista. Junto con el ataque fuerte lateral, aunque a este le veo más utilidad por algunos combos que puede hacer Jigglypuff. Pero este no lo puedes combinar con nada realmente, quita 7 con 2 y de knockback pues va muy mal. Sin embargo, en cuanto al resto de ataques de Smash, pues son los que más lag le dan por supuesto. Pero son bastante fuerte a pesar del poco rango que tienen. Aunque lo bueno es que el Smash lateral, cuando lo hace, se aproxima y eso le aumenta el rango bastante. En cuanto al Smash lateral, pues se aproxima y te da una patada que te quita 19, como veis. Está muy bien y tiene mucho knockback. En cuanto al Smash hacia abajo, estira ambos pies a la vez y da a ambos lados al mismo tiempo. Lo cual, pues bueno, está bastante bien, como ya he dicho. Tiene menos potencia que el Smash lateral, pero aún así está muy bien. Me encanta cuando lo recargas porque hace un poco la bailarina y luego te da. Y lo bueno de los Smash hacia abajo, que dan al mismo tiempo a ambos lados, es que puedes hacer así y ejecutarlo sin ningún problema. Sin pensar si le va a dar el golpe o no. Y en cuanto al Smash hacia arriba, pues te mete un cabezazo como puede porque tampoco tiene... Bueno, tiene un buen cabezón, pero es que su cabeza y su cuerpo pues es prácticamente lo mismo. Tiene menos rango, es el que menos rango tiene, ¿vale? Pero está entre medias entre el Smash hacia abajo y el Smash lateral. Y bueno, pues te mete un cabezazo que te manda para arriba, que no está mal. Y ya el segundo, pues efectivamente te mata. Porque de knockback va bastante bien, a pesar de que de rango no tanto. Como veis es un buen ataque, aunque yo no lo suelo hacer mucho cuando peleo. Porque tiene tan poco rango que te expones mucho a que te puedan castigar. Y bueno, pues vamos ahora con los Smash aéreos, los cuales me encantan. Es el juego perfecto yo creo que para Jigglypuff. Porque Jigglypuff se mueve un poco más lento en el suelo. Pero en el aire es una máquina de matar que tiene ataques para convear muchísimo, desgastar y rematar con mucha facilidad. Como recomendación, cuando juegas con Jigglypuff te recomiendo que hagas un juego puramente aéreo con Jigglypuff. Y aproveches en determinadas ocasiones para hacerle los smashes terrestres. Porque ya veréis. En primera posición, por bueno, tenemos el smash aéreo que te da una patadita que tiene un rango mínimo y que tienes que estar pegadísimo al contrincante para que le dé. Pero que si le da, pues como veis tiene un knockback bestial. Y se mata un montón de veces haciendo simplemente así. Porque tú puedes ir corriendo y hacerla así. La alejáis bastante y le volvéis a reventar. Aparte, con el smash aéreo neutral también podéis darle de espaldas, lo cual es puramente mágico y os puede venir muy bien. Después, en cuanto a su smash aéreo hacia adelante, pues te da con las dos pataditas. Tiene un poquito más de rango, quita 10 que no es mucho. Y de knockback, pues bueno, no está mal pero no destaca como el neutral o el smash aéreo hacia atrás. Y en cuanto a su smash aéreo hacia atrás, pues te mete una patada. Que es curioso lo que pasa porque cuando la realizas, Jigglypuff se da la vuelta. Fijaos, está mirando hacia Mario, yo la hago y ahora está mirando hacia atrás. La hago ahora y se da la vuelta y vuelve a mirar a Mario. Lo cual incluso viene muy bien porque tú le haces a alguien así en el aire y luego le continúas con el smash hacia delante. Pero el caso es que este ataque tiene un gran knockback. Ahí es, si le damos normal que quita 15 con 6 que no está nada mal. Pero si le damos bien que es estando muy cerca del personaje, le mete un buen crítico y le mata. Después en cuanto al smash aéreo hacia abajo, pues hace ahí un buen tornillo apuntando hacia abajo. Que desgasta muchísimo. De knockback no va muy bien, o sea que esto para tirar a alguien no funciona. A no ser que lo utilicéis para hacerle descender como si fuera una especie de meteórico. Como habéis visto ahí. Pero sobre todo sirve para que cuando esté al 0% que no le movéis mucho, le podáis desgastar. Y bueno, pues podéis hacer esto, saltáis poquito porque si saltáis mucho o os vais demasiado y no se lo podéis hacer rápidamente. Tienes que saber e intuir dónde va a ir, si detrás de Jigglypuff o se va a ir delante de Jigglypuff para poder perseguirle. Y bueno, veis, por ejemplo ahora se ha ido delante de Jigglypuff, ahora se ha ido atrás de Jigglypuff. Y si empezáis a comprender cuándo lo va a hacer o sois rápidos en reflejos para poder ir a perseguirle, pues le podéis desgastar muchísimo. Y en cuanto al smash aéreo hacia arriba, pues mete con el bracito, que como veis tiene un rango bastante mediocre, quita 9 con 1 que es bastante poco. Y de knockback, pues bueno, no está mal. Ya con cierto porcentaje vais a ser capaces de tirarlo, sobre todo teniendo en cuenta que Jigglypuff puede saltar mucho y puede aproximarse mucho al límite superior. Podéis hacerlo mientras caéis, como veis, y luego le seguís levantando. Y bueno, aunque no es de los ataques más destacables, sí que lo podéis utilizar. Y ahora que ya he explicado todos los smashes aéreos, os voy a explicar dónde reside la magia del juego aéreo de Jigglypuff. Y es que lo que tenéis que tener en cuenta principalmente es que tenéis que utilizar el neutral, que es este, sin apretar ninguna dirección. El smash aéreo hacia delante y el smash aéreo hacia detrás. Y con esto podéis convear incluso al 0% al personaje. Y consiste principalmente en que le vayáis pegando, le vayáis sacando fuera del escenario, hasta que le llevéis al límite y le tiréis. Y la cosa es que tenéis que ir saltando e ir realizando algún smash aéreo para ir alejándole poco a poco y acosándole lo suficiente como para que no pueda volver. Y bueno, pues vamos ahora con los ataques especiales de Jigglypuff, que son muy especiales, muy específicos y hay que tener un poquillo de cuidado con ellos. En cuanto al especial neutral, pues básicamente Jigglypuff se enrolla, sale disparado, es un poco como el especial lateral de Pikachu que se impulsaba y te daba y te reventaba. Como veis también te reventa Jigglypuff. Podéis recargarlo más o menos en función de cuánto apretéis. Como veis con apretar un poquito y con soltarlo ya le podéis reventar con 100%. Si apretáis y soltáis muy rápido, no hace nada, o sea que cuidadito. Se puede ejecutar en el aire, que tiene menos potencia pero también está bien. De hecho os puede venir muy bien para recuperaros. Y además se puede redireccionar, ¿vale? De tal forma que si yo estoy mirando hacia el Mario y voy a salir disparado hacia Mario, puedo darle hacia la izquierda para echarme para atrás y cambiar de dirección. Y luego puedo volver otra vez hacia la derecha. Así como hasta dos veces. ¿Veis? Y esto me puede venir muy bien para engañar o para evitar un ataque del enemigo. Hago así que te doy no si pumba. Y si os da ahí de la plataforma, tratar de darle a la palanca la dirección contraria, ¿vale? Para contrarrestar, no entréis en pánico. Y ligeramente, como es Jigglypuff, tratar de volver a la plataforma. Después, en cuanto al especial lateral, pues mete este golpe muy contundente. No sé qué es, sé que son nombres de los ataques de los Pokémon, pero no sé cuál es exactamente. Y bueno, pues este golpe es un golpe muy especial porque es muy potente, muy resistente y muy duro. Es muy buen ataque, sobre todo, sirve bastante de defensa a Jigglypuff. Si le da al personaje, le quita 13, que tampoco es mucho. Pero esto nos puede venir muy bien para tirar al personaje cuando ya tiene su porcentaje, claro. Aparte que rompe el escudo de una forma brutalísima. Y además, como recuperación horizontal para evitar que Jigglypuff gaste saltos, viene muy bien. Porque como veis, nos va desplazando poquito a poco. Y si según lo hacemos, vamos pegando un salto, el desplazamiento es mayor. Después, en cuanto al especial hacia abajo, pues Jigglypuff hace este super ataque. Sí es, es un super ataque, ¿vale? Lo que pasa es que es un super ataque muy complicado, que hay que calcularlo muy bien. Porque si no lo haces, Jigglypuff se queda dormido y te pueden castigar con uno de los mayores ataques. Pero si consigues hacerlo... Matas al contrincante con 64% que tenía. Se necesita como un 64% para poder tirarle, ¿vale? Si no tiene ese porcentaje y no le tiras, lo que simplemente consigues es plantarle un Floripondio en la cabeza que le irá haciendo daño poquito a poco. Y que, oye, no está mal. ¿Cómo hacer bien este ataque? Pues para hacerlo bien, lo que necesitáis es que el cuerpo de Jigglypuff se fusione, aunque sea un poquito, con el del contrincante, ¿vale? Si voy corriendo, como veis, no llego a tocar a Mario, no llego a introducirme bien como en su cuerpo, en su hitbox. Recomendable que cuando lo hagáis, saltéis, porque al saltar sois más capaces, veis, de atravesar a los personajes. Y entonces venís, haces así y le dais. Le podéis dar con la cabeza, con la punta de la oreja, con el culito, con lo que queráis. Y a este ataque se le suma el siguiente, el especial hacia arriba, que lo que hace Jigglypuff es ponerse a cantar. Es un canto que no quita porcentaje, pero lo que hace es dormir al adversario, lo cual te viene muy bien para recargar un Smash y reventarlo. Lo puedes hacer en el aire, y de hecho yo te lo recomiendo porque resulta más inesperado. Pero aparte, las ondas de música que saca Jigglypuff, las saca alrededor suya y dan al personaje. Por lo tanto, antes de caer incluso, ya le puedes dormir. ¿Y hacerle? Pues esto, por ejemplo. Lo que podéis hacer es hacerlo pegados a un borde para ejecutarlo, dormirle, interrumpir la animación y que os dé tiempo a darle un ataque más recargado. Y bueno, pues el especial hacia arriba era este, que no le eleva, ¿cómo se recupera Jigglypuff? Pues como habréis intuido muchísimo, es a través de sus saltos, porque es como un globito, y como veis, se puede desplazar mucho por el escenario. Además del esquive, que el de Jigglypuff le eleva bastante y le sirve mucho para recuperarse. Y nada, pues para hacerlo, podéis utilizar el especial lateral. Y bueno, después de tanta proisidad por parte de Jigglypuff, no podía ser todo perfecto y algo más malo tenía que tener. Y esos son sus agarres. No destaca ninguno muchísimo como para poder tirarle. El que más destaca es el agarre hacia arriba, ¿veis? Tira bastante lejos, pero no llega a matarle, necesita bastante porcentaje. Y el resto, pues tampoco empuja mucho y para convear, pues viene muy justito, porque como veis, les lanzan tan altos que le da tiempo al contrincante de sobra para esquivar o recuperarse y que no le pueda llegar a dar. Y bueno, pues vamos ya con el smash final de Jigglypuff, el cual me parece muy divertido y me gusta mucho. Lo que pasa es que, pues bueno, no es súper potente y puede ser un poco mierder a la vez que puede ser genial. El caso es que Jigglypuff se infla un montón, se hace gigante, se expande ahí como dos veces haciendo dos golpes y como veis al 50% pues ha conseguido llegar a tirarle, aunque hay veces que no lo consigue. Lo bueno es que es multi-muerte, por supuesto, os podéis poner ahí en el centro del escenario y con las patas y con todo reventar. Lo que hago es bloquear el punto de agarre, no llega Mario y se cae igualmente al 12%. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No olvides suscribirte en el botón que te dejo aquí abajo. También te dejo abajo una lista de reproducción con todos los personajes, con sus destaques y combos explicadísimos. Me puedes seguir en las redes sociales. Y por supuesto, muchísimas gracias a los Pro Smasers por ser tan fantásticamente pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!